muy buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que nos estén viendo estamos acá nuevamente en una nueva cápsula de lo que es amigas y rivales dos mil veintitrés el casting vamos a ver qué pasó hoy día con las chicas a ver si vienen preparadas y lo más importante en la vida es ver si vinieron con ballet electra una de nuestras participantes del día de hoy estoy nerviosa porque todos son tan me has conocido igual soy más chica entonces estoy como ahí como yo a ti la que más conozco con que nos vas a sorprender hoy hoy día voy a hacer seara eso muy bien latina y está media trazado usted lo hay esa marca de hay de un mall chino bueno cinco mil pesos y como una princesa disney ay no no era precisamente disney que por fiar esta mujer yo la vi entrar y fue como un javú me sentí como de 20 años porque yo tenía 20 años tenía estaba haciendo casting tienes con bailarines no solita siempre de electra vienes con bailarines y ahora yo me siento como que ya estoy desvacía porque estoy completamente solo que ya me parece que no me va en en tener nada con que nos sorprendes hoy vengo con lo que es la rocía montenegro bol se combina lo lento o la ópera con algo draco o algo power ópera voy a estar sentada ahí con mi monóculo esperando ver ópera que también verá el casting aquí con la semana pasada igual había enseñado ya hablando del señor yo pensé que era la crisis de acá no de él bueno ya es dakota san pierre y para quienes no la conocen yo no la conocía con que nos sorprendes hoy tengo un poquito de voz también algo de kiki al final con un power así como pasar por todas las ramas para que la gente vea mi evolución más allá de la dakota siempre voy de presidenta del jurado a las kiki te digo el tiro ya me están robando el abanico es abanico mío saquenle fotos para que quede registrado quien lo tenía en la mano por si se me llega a perder quiero decir al tiro antes que todo porque no quiero tener aquí que me culpa porque siempre venganchando la culpa yo no le corte la chasquilla se la cortó sola con un cuchillo me cortó la chasquilla la morín con un cuchillo de mantequilla se lo corte encima una la vienen aquí a hacer show a las 2 de la mañana niña yo ya no estoy para estos trotes yo mañana tengo que ir al colegio hueón así que tengo que acostarme temprano si total igual las clases son en la noche no está en la vespertina con qué nos sorprende hoy día hoy día vengo con toda mi esencia con todo el murciélaguismo la oscuridad que me corresponde a hoy día vengo a quemar fausto hueona es una guay que quería hacer desde chica hueona así que hoy día mueres morín pero deja peinarme bien porque aquí parece que están los bailarines entonces hay que ponerse como bonita pero mira con lo que nos encontramos acá oye vienes con parece que eres la única que viene con bailarines es que mi amigo siempre van a estar para apoyarme así que ahí vamos con todo las vueltas de manos son buenas y entre amigos siempre va a ser así que eres bajita si es que justo me cogí igual traigo otro bailarín y te lo traje a ti pero no sé donde hay como que me lo traen a mí como que a mí me gustaron los bailarines que onda tu te consideras oso no leñador te pintas el pelo te tomas un ron y te crees muchacho más que leñadores como esta castor no usted no está en este casten hoy día el que tu casten era tu casten y usted no se va a vestir pa'l show estoy muy vestida incluso me siento media tapate con como calor cuáles son los bailarines de la señora dakota son bailarinas como está bien y usted bien también como que usted oye está pololeando todavía soy del pueblo para el pueblo otra vez pues nunca va que usted le iba a mandar saludos no no que se lo mande el otro que tiene bravo pero ahí también a tu ex le mostraron cosas tuyas con un dj y no precisamente dragueandose también ando viste con el ignacio no es que ¿por qué me nega ahí? porque si te tengo que negar porque no fuimos nada voy a ir a sentarme un rato a tomar un poquito de agua un poquito de aire mire claudio no te pongas celoso mire que divina llegó elza maría nerviosa ansiosa si hay que darlo todo nomás acá algo poco yo pensé que te iba a caer yo de verdad yo dije esta es la niña del aro que esta haciendo un tropical que en vino pero esta feliz de haber quedado si feliz ya es segunda vez que me presento y ya por lo menos ahora pase a la segunda etapa y va a venir con el mismo cuerpo de baile me encantó tu performance pero nunca entendí el tema solamente entendí el final que decía penetrame te voy a decir ¿quién amarra un hombre con masking tape? bueno pero es que yo estaba tratando de hacerlo para el contexto del espectáculo de aquí de Fausto ¿cachai? no pero trae una soga al tiro nomás bueno ahora yo debería haberle puesto la puñal al tiro nomás weona y matarlo de una escucha bien tu corazón era un show infantil el tuyo ¿no? porque es como la bruja Wichipú oye espérate ¿y en la ópera? la hice po' canteo un lírico maravilloso allá arriba quebré como tres vidrios ni con los aplausos quebraron los vidrios te voy a decir oye pero ¿qué pasó contigo? a ver cuéntame ¿por qué estoy pololeando? porque las veces que he venido siempre he venido soltero y siempre quedo y ahora que estoy pololeando y ahora como que no me ve ¿y el marido que te pegaba cuando estuviste participando? yo estuve todo el rato te voy a decir que no sé si estuve pendiente de tus pasos o de que no se te corriera y cayera el peto como dijo la Vanessa Carelli vota por mí y te muestro una tetita los traje para venir pero es que ahora había que mostrar la esencia el culo de base el culo de base mira que es su culo esas palabras Dios mío me siento sucia ahora con esas palabras oye pero me encantó ese paso que te abriste de pierna ¿te sale fácil? si pues que una vez abierta igual te voy a decir que vino acá la calisteria y también quiso hacer una cosa como lo tuyo pero es que la calisteria me robó la personalidad y ella va a ser la primera que yo voy a eliminar vean esto después graban esta parte del video y vean cuando la elimino ¿cuál era el paso de la kiki que hiciste? parecía rana con Chetobar no hice nada entretenido pero yo quise decir eso para que tú te sorprendieras la gente de Siena y por favor déjenla porque está tratando de entrar desde el primer Amigas y Rivales por allá en el año 1810 y lo que pasa es que había harta gente que yo pero esta niña mira donde va metiéndose mi closet ahora para otro también vengo con el elenco de una discoteca que se llama Aqua que vengo para acá porque yo gané este año un concurso después de tanto año bueno lo tengo que decir que gané una weá nadie lo vio pero gané entonces eso quiere decir que ya te pagaron entonces porque si estás tan contenta haciéndole propaganda y todo eso tío negra weá corten esa weá eso no va quiero que tú sepas que tú no eres para mí que tú no eres para mí siempre es un preverón no hice caso Amigas y Rivales ¡Gracias! ¡Gracias!